Gracias por suscribirte. La princesa Leonor se gradúa, una ceremonia llena de alegría con Felipe, Leticia y Sofía. Tras dos años de estudio en Gales, la princesa Leonor de España se ha graduado en el bachillerato internacional. El sábado, la adolescente estuvo rodeada por sus padres y su hermana en la ceremonia de graduación. La princesa Leonor recibió su diploma del bachillerato internacional rodeada de su familia. El sábado 20 de mayo, la heredera al trono español terminó oficialmente su curso de dos años en el prestigioso buque Atlántico y Polislegales. Sus padres y su hermana hicieron el viaje para la ocasión. Sonrientes al pie del histórico castillo de la escuela, los reyes Felipe y Leticia posaron con su hija de 17 años recién graduada. La princesa Leonor también estuvo acompañada por su hermana menor, la infanta Sofía, de 16 años. Tanto la madre como la hija iban bien vestidas para el gran día. Leticia de España lució su traje pantalón blanco de Carolina Herrera, mientras que la infanta Sofía llevaba un traje pantalón y blusa azul de veal. El estilo de la princesa Leonor ha cambiado desde que abandonó el Palacio de la Zarzuela para estudiar en el extranjero en el verano de 2021. Atrás quedó el rostro alineado y los mini tacones, y ahora es el look desgreñado y los tacones altos con los que posa la adolescente. El sábado, la heredera lució un vestido blazer rosa con cinturón de la marca española Aparentia y un par de sandalias de tacón doradas de Milky Rose, otra marca española. El maquillaje y los tacones quedarán pronto a un lado, ya que la princesa Leonor está a punto de iniciar en septiembre un curso de formación militar de tres años, según ha anunciado el gobierno español. El pasado mes de marzo, la ministra de Defensa, Margarita Robles, esbozó el programa que le espera a la joven princesa, que está llamada a convertirse en la primera mujer española al frente de las Fuerzas Armadas. Un año de formación en el Ejército de Tierra en la Academia General Militar de Zaragoza, en el noreste del país, seguido de otro en la Armada en la Academia Naval de Marín, en el noroeste de China. Finalmente, un último año en el Ejército del Aire en la Academia General del Aire de San Javier, en el sureste. Con toda seguridad, el rey Felipe, la reina Leticia y la princesa Leonor volverán dentro de dos años a Luz Atlántico-Legales para asistir a la graduación de la infanta Sofía, que se prepara para comenzar allí sus estudios a finales de verano.